¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Muy buenos días! Es un placer saludarle, felices y contentos de estar aquí en su programa Denuncias y Noticias HCH. Este programa donde usted puede participar a través de su llamada, a través de un mensajito en el 1220, no importa la telefonía que usted tenga, puede ser de Tigo, puede ser de Claro, también nos puede llamar a nuestra planta telefónica, 100 líneas disponibles, una que sale al aire y 99 que quedan pendientes. Así que a partir de este momento vamos a esperar que usted nos haga su llamada, pueda realizar su denuncia, de eso que usted ve que de repente no anda bien, que anda así un poco raro, usted tiene que denunciarlo. Y a través de su ayuda y nosotros con las autoridades, pueden ser municipales o del gobierno central, que nos pueden apoyar. 22 16 76 00, llámenos y de inmediato pues le vamos a atender. Tengo un mensaje aquí, la vez pasada yo hice mención de alguien que le salió un viaje. Bueno, vamos con esta llamada, Residencial Alemán, buenas. Buenos días, Gustavo. Buenos días. Fíjense que nosotros tenemos un problema aquí en la Residencial Alemán. Ajá. Tenemos más de un mes reportando aquí a la alcaldía, aquí en la tercera etapa, en la cuarta peatonal, hay un tragante de agua lluvia y está arrepiado ese tragante y tenemos más de un mes de estar reportando a la alcaldía, los han estado atendiendo en la línea 100 100, en la 100 y dice mañana, mañana y mañana y mañana y tenemos más de un mes y medio que está reportando ese tragante y está lleno de agua y es que el zancudal y no los atiende. Ajá. Un tragante que está entapeado. Sí, un tragante de agua lluvia. Ajá. Tenemos más de un mes y medio. Repítame la dirección exacta, amigo. Eh, tercera etapa. Tercera etapa. La, la, peatonal número cuatro. Etapa peatonal número cuatro. Frente a, al frente teníamos otro tragante que no tenía tapadera y el año pasado ahí un muchacho se lo llevó, se lo tragó a ese tragante, al frente. Ajá. ¿Hay algún supermercado, alguna, una pulpería? Atrás de, eh, de Burger Chicken, de las alitas, el alemán, una famosa alita que hay aquí atrás. Atrás de las alitas. Sí, sí. Cheque, mi amigo. Por favor, que los atiendan en la alcaldía, porque nosotros tenemos más de un mes y medio. Ustedes, fuera cosa que vinieran, ustedes miraran cómo está de aguas negras y todas pendejadas. Bueno, y ahora le corresponde a la alcaldía, porque ellos son, también, están gerenciando el SANA y también la alcaldía municipal. O sea, que la llamada cae en el mismo lugar. Así que esperamos que los amigos de la alcaldía, sabemos que nos están monitoreando, nos hayan anotado esta denuncia que está haciendo el amigo de la colonia alemán. ¿Verdad? Bien, vamos con la siguiente llamada, Kimberly. Mire cómo está esa planta. Colonia Rivera Hernández. Colonia Rivera Hernández, buenas. Hola, buenas. Dígame. Este, mire, quería saber si HCH está con los periodistas de aquí, ¿verdad?, de Tegucigalpa, porque yo miré ahorita una entrevista aquí en el juzgado de La Granja y ni un periodista de HCH se, ¿verdad?, se unió a los de UNETV. Sí, 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 sí. La Lima Cortés, buenas. Bueno. Dígame. Y este, que quería denunciar al profe Ronald de acá, de allá de Yuskaban, porque proquiera a los alumnos. Repítame la denuncia. Quería denunciar al profe Ronald. ¿Al profesor Ronald? De allá de Guisparán del Centeno. ¿Al profesor Ronald? Sí. ¿Qué pasa con el profesor Ronald? Prefiero a los alumnos aquí. ¿A los hipotes o a las muchachas? A las hipotas. Ajá, ¿a las niñas? Sí. Ajá. A las alumnas. Ok. ¿Y qué pasa con las niñas? ¿Qué les dice? ¿Hola? Bueno, están denunciando con miedo, ¿eh? Están denunciando con miedo. No me dijo ni qué colegio es, perdón. No me dijo de qué colegio. Siguiente llamada, buenas. De la galería número 5. ¿De la galería número 5 de dónde? Guardería. ¿Guardería? De Guadalmiño, sí. ¿Guardería número 5? Sí. ¿De dónde es esto? Aquí en la vía de la Lima, por el parque. ¿En la vía de la Lima? Sí. Ajá. ¿Qué pasa ahí, mi amiga? Pues yo que a mí no me han dado la jubilación y ya tengo más de años. ¿No la han querido jubilar? No, me jubilaron, pero no me han dado nada. Ah, ya, no le han pagado su pisto. Entonces yo necesito la demanda porque si dicen que es demasiado, porque es más de años. Estoy bien viviendo a las oficinas y no me dan nada ni el seguro. ¿No le quieren pagar? Sí, no han pagado nada. ¿Y ya sacó el cálculo, canto es? Sí, sí. ¿Cuánto le toca, mi amiga? ¿Hola? Dos mil, dos mil setenta y dos mil, dos mil setecientos, dos mil, doscientos mil y setenta y cinco mil. ¿Doscientos mil? Setenta y cinco. ¿Doscientos mil setenta y cinco? Ajá. Sí, pero la jubilación es la que más necesitaba que me saliera a mí. Sí, qué sé. Ok. Para ver si me vas a dar o no. ¿Este es por parte del Ministerio de Educación? Del gobierno. Del gobierno, ajá. Sí. Bueno, vamos a esperar ahí que respondan las autoridades, ¿verdad? Muchas gracias, amiga. Vamos a esperar. Colonia 29 de febrero, buenas. Sí, buenas, Tau. Fui que quería hacer una denuncia, Tau. De aquí, el cementerio Santanita, fíjese que aquí andan unos caballos, que la vez pasada llamé a yo, Selin, yo, y le dije de unos caballos que andan deambulando ahí, que no se sabe quién es el dueño. Llamé a la alcaldía hoy y me dijeron a la alcaldía que iban a ver cómo hacían para venir y no han venido porque ya tienen 15 días de estar ahí en el cementerio, fíjese. Ahí el cementerio común que lo tienen como potrero ahí. Ajá. En el cementerio Santanita. Así es. Dos caballos, dice. Dos caballos andan ahí, deambulando ahí, andan dañando las tumbas ahí, y ahí te dicen que pasan niños y le pueden pegar una patada, una patada de un caballo, un niño lo mata. Se pasan paseando los caballos por las tumbas. Y si salen a la colonia también, aquí a la vecina de Sobreo, o por la 23, ahí caminan y no tienen dueño, pues yo creo que debe ser el llamado a la alcaldía para que vengan a recoger esos animales si no tienen dueño. Ya iría a la alcaldía municipal que tendría que mandarlo a recoger, fíjese. Así es, yo ya me he estado y como que esa gente como que no le ponen mucha mente a eso. No le paran bola. Así es. Bien, muchas gracias. Vamos a ver si los amigos de la alcaldía, le está acá lloviendo duro la alcaldía, ahí no tienen así nada. Tenemos llenas a plantas, don Walter. Tenemos ya, continuamos con... Tengo el títer del presidente de la república, Diuma, póngamelo ahí. Tengo el títer ahí de... Dice ahí, el presidente de la república, pendientes, en unas horas estaremos lanzando una ofensiva de prevención y combate a la delincuencia para brindarle seguridad a los usuarios en el transporte público. Nuestro pueblo merece desplazarse sin temor a los criminales. ¿Está bueno eso? Bueno, como vamos a estar pendientes de eso, usted informe a ver si es cierto. Usted informe de eso, vamos a estar pendientes. Y es más, yo me gustaría que aquí, por ejemplo, zonas como el bus que recorre el anillo periférico hacia la universidad, ahí constantemente, a diario. Yo no iría a diario, que a cada hora se están dando situaciones ahí que la gente se lamenta, pues, se lamente. Llamadas desde Comayagua, buenas. Buenas, desde Comayagua, sí. ¿Cómo está, mi amiga? Dígame. No, estoy bien. ¿Con HCH? Sí, HCH, estamos arriba. Ajá, entonces, es que si yo quiero hacer un llamado a un hermano mío, que se llama José Faustino. Un llamado, ajá, a su... José Faustino Villatoro, José Faustino Espinosa Villatoro. José... Que vive en Choluteca. José Faustino. Que habla su hermana, Consuelo Villatoro. Repítame el nombre, José Faustino. Espinosa Villatoro. Espinosa Villatoro. Ajá. En Choluteca. Ajá, Villatoro. Habla su hermana, que le habla su hermana, que por favor se comunique con ella, a los teléfonos. ¿Qué teléfono, mamá? 97. 9-7, ajá. 63. 6-3. 17-14. 17-14. ¿Cómo se llama usted, me dijo? ¿Cómo se llama usted? Consuelo Villatoro. Consuelo Villatoro. Que por favor se comunique conmigo. Consuelo Villatoro. Porque aquel día no se comunica conmigo. Y también tengo otro, 87, 63, 66, 72. Repítamelo despacio, 87. 63. 63. 66. 66. 72. Y si no, que también se comunica con un hijo de él, que se llama Faustino también, Tinito, en lloro. Que me llame, por favor, si sabe algo de su papá. Ok, entonces le avisamos a José Faustino Espinoza Villatoro que se comunique de inmediato en el 97, 63, 17-14 o al 87, 63, 66, 72 con su hermana Consuelo Villatoro, ¿verdad? Sí. O si no, a un hijo de él que le decimos Tinito, en lloro, que por favor me llame si sabe algo de su papá. Cheque, mi amiga, ya su aviso ya salió al aire, oye. Sí, sí, ya lo estoy viendo, gracias. Vaya, pues, cheque, cheque. Sí. Guacar, está llamado de Agua Caliente, déjate que tengo un aviso de duelo aquí, don, ya me das chance, Waltercito, pero vamos a, al de El Agua Caliente, El Porvenir, buenas. Buenos días, Pablo. Ajá, mi amigo, ¿cómo está? Todo bien, aquí saludándole. Dígame. Sí, es de que yo llamaba para poner una denuncia, porque andan dos pícaros que andan tirando lo que es nuestro río, que nosotros tenemos el río grande de Agua Caliente. Ajá. Y andan lo que es con dinamita, y usted sabe que cuando esto, pues, la malla que tiene el río, por eso se están secando. Ajá. ¿A dónde es? ¿A dónde está ocurriendo esto? Al de Agua Caliente, El Porvenir, Francisco Morazán. Ajá. Allí en el río están, ¿y quiénes, cuántos son ustedes? Son dos. Dos, ajá. Andan, ¿qué, tirando? Dinamita. Dinamita, ajá, dinamita. Así es. Con la idea de matar pescados, ¿verdad? Así es. Qué bárbaro. Un mentado cuco y un mentado jalaca. Un mentado cuco, ajá. Bueno, las autoridades deben estar escuchando. Cuco y jalaca. Así es. Cheque, mi amigo. Bueno. Bueno, bueno. Sí. La compañera Erika me ha mandado un aviso de duelo acá. Dice, por este medio comunicamos al sensible fallecimiento de quien en vida fuera, 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 la señora Esterlinda Núñez, viuda de Carrasco. Hecho acá ha sido el día de ayer, domingo 10 de marzo a las 3.38 pm en la ciudad de Tegucigalpa. Sus restos serán trasladados a la ciudad de Pespire, departamento de Choluteca y velado en su casa de habitación. Habrá misa de cuerpo presente y a continuación se dará cristiana sepultura en el cementerio general de Pespire. Por su asistencia nosotros estaremos completamente agradecidos. Familia Oyuela Carrasco, Carrasco Escobar, Carrasco Narváez, Tabora Carrasco, Graciela Carrasco, Sosa Carrasco, Carrasco Carvajal, Carrasco Flores, Edmundo Carrasco, nietos y bisnietos y demás familiares. Agradecemos aquí por el acompañamiento de la señora Esterlinda Núñez, viuda de Carrasco. Bien, tenemos llamadas desde la Lima, Cortés, buenas. Bien. Dígame. Fíjense que quiero hacer una denuncia, mire que yo vivo aquí en la colonia San Cristóbal de la Lima. Y mire, aquí tenemos camión de basura que pasa dos veces a la semana, pero mire, la gente solo quemando basura, pasa todos los días. Aquí no se respira otra cosa más que humo de basura. Entonces yo le hago un llamado al presidente o a quien sea que por favor tome control de esto. Mire, todos los días ya estamos cansados ya uno con problemas bronquiales porque demasiado toda la gente quema basura. Y miren qué pasa el cambiando de basura y es un digno de ir a botarla ya. Sí, yo creo que ya es de proceder contra esta gente. Sí, porque ya es demasiado. Usted, mire, yo tengo un niño enfermo desde hace días y no se puede curar por eso porque, mire, aquí desde que amanece todo mundo quemando basura. Aquí no se respira otra cosa más que humo. Entonces, por favor, quiero que me ayuden en eso porque ya es demasiado. Y le creo, amiga, porque fíjense que aquí tenemos problemas de que la gente le prende fuego a la basura que está adentro de los contenedores y los contenedores se arruinan. Se vuelven pura lata chatarra, pues. Así que, ¿cómo hacer para que la gente debería avisar, tomarle fotos para que estos individuos procedan contra de ellos? Choloma Cortés, buenas. Hola, muy buenas. Fíjense que quisiera hacer una denuncia a lo que es Aguas de Choloma. Dígame, ¿qué pasa con Aguas de Choloma? Fíjense que con Aguas de Choloma, cada vez que ellos se les antojan, nos están cobrando exageradamente de agua. No nos tiran el agua como debería de ser y nos están cobrando más. Ahorita, aquí en la residencia de las colinas, nos están cobrando 425 lempiras. Y le aumentaron. Primero nos cobraban 407 y le aumentaron. Esta semana que voy a pagar, ya le subieron como 16 o algo así en lempiras. Demasiado el abuso, ¿verdad? Sí, fíjense que ahí sí le rogamos ahí a ustedes, ¿verdad? Que ustedes ahí con sus cámaras puedan venir a hacer una investigación ahí, qué es lo que pasa. Porque unos habitantes fue ahí, platicaron con el alcalde y él lo... Aguas de Choloma. Igual él era el alcalde. Aguas de Choloma, amiga. Sí, Aguas de Choloma, amigo. 405, ahora 425. Aguas de Choloma, 20 pesos más. Sí, y Crivelli lo que dijo a unos habitantes es que él era el alcalde y que él podía hacer lo que él quisiera. Así que se la lleve. Sí, no puede. Sí, no puede hacer eso. Y más cierto, ahora nos tiró el agua, solo una hora, imagínense. Y no es que le ha aumentado el servicio, sino que... No, mire, nos cobra tasa municipal, que nos cobra esto, el otro, que el agua la aumenta. Bueno, hay un montón de cobros ahí en la hoja de recibo que le viene a uno y al final uno no ve esos servicios donde están. Chécame, amiga. Vaya, gracias. Chécame. Crivelli, dice. Que es Crivelli, Carlos, solo denuncia. Sí. Pásenlo en esta denuncia en la colonia de Las Palmas, hay un joven que trabaja en guías de familia. Es joven, anda haciendo unos censos y se enoja cuando uno no le quiere oír las puertas de la casa y le insulta. A uno él se llama Felipe Herrera. Aldea Cerro Grande, Valle Ángeles, buenas. Sí, muy buenas tardes, don Gustavo. Dígame, mi amigo. Y los felicito por el programa que está pasando y fíjese que quiero hacerle una pregunta. Pregúnteme, señor. Sí, fíjese que como se llama, yo vivo por estos lados y usted en esos cerros va a ver una quemazón, pero horrible, ¿va? Sí. Y aquí, digamos, solo el cuerpo bombero se hace presente a ese tipo de protección contra los cerros, ¿va? Los pinos y todo eso, ¿va? Mi pregunta en sí, don Gustavo, es... Sí. ¿Por qué ese montón de gente que dicen que fueron a la guerra, esos que están diciendo que, como se llama, que ellos están protegiendo al país y todo eso? Pero los veteranos de guerra, más que todo, ¿va? Que son como cuatro mil. ¿Por qué no esa gente las ocupan para ir a hacer ese tipo de trabajo? Y ahí pasan por la televisión pajeándose como tres fregados y los demás, ¿qué hacen? Están ganando un sueldo y ¿por qué no van a proteger esos cerros, va? Tienen programas. En vez de estar ahí pajeándose unos con otros, dando cosas que en realidad ellos tendrían que estar ayudando ahorita que estamos en una emergencia nacional, ¿va? Yo creo que es necesario que a esta gente se gane ese sueldo que les dan para que, como se llaman, miren que en realidad están haciendo algo por el país. Muchas gracias. Y estos veteranos tienen programas en un canal del Congreso, ¿verdad? Sí. Tienen programas y ahí les dan 9.000 en junio y 19.000 en diciembre. Bien. Vamos ahí con denuncia acá en... Han llegado hasta los estudios de HCH. Viene una denuncia en contra del Hospital Escuela. Lo escuchamos, mi amigo. ¿Qué es lo que está pasando ahí en el Hospital Escuela? Cuéntenos. Buenos días, Tabito. Y fíjense que yo vengo a poner una denuncia del Hospital Escuela, va. Que fíjense que yo tengo una operación pendiente que me hice este examen, este ultrasonido, el 19 de febrero. Que me dijeron que eso era lo principal, pues, para operarme. Entonces, resulta que de ahí fui otra vez y entonces me dieron una cita para el 22 de enero. Entonces, me dijeron el requisito que hay es que done las dos pintas de sangre. Me las donaron. Entonces, yo fui el 22 de enero que me tocaba la cita. Y entonces, sí, entonces, resulta que platiqué con una licenciada. Y entonces me dijo, no, no hay cupo. No hay cupo, me dijo. Y si lo van a operar, me dice, y se le vence esos recibos de la sangre, me dice, tiene que prorobarlo. Y entonces, yo digo yo que es que están jugando con las personas, pues, porque yo necesito esa operación que es una estrechez en la próstata que tengo. Y tengo ya más del año de estar yendo en el Hospital Escuela y nada, fíjese. Yo quiero que si por favor, usted que lo escucha en este canal, que a ver qué me dicen, pues, ellos. Entonces, no sé, pues, porque yo he estado yendo al hospital y nada, solo con eso me salen. Solo con eso me salen. Que, no, ahorita no hay cupo. Ajá, y esta semana viene la brigada y yo les dije yo que me pasaran a la brigada y me dijeron que no, pues. Ah, entonces, no sé qué podría hacer. Si usted me puede ayudar, porque este canal lo mira todo el mundo, pues, yo lo miro también. Y yo necesito alguna respuesta del Hospital Escuela, pues. Repítame su nombre. Carlos Alberto Garay Ávila. Carlos Alberto Garay, usted habló con la licenciada de Trabajo Social. Sí, no, con la trabajadora de urología. Ajá, allá. Con la licenciada de urología. Sí. Y entonces, el doctor Chirino, supuestamente ya entré a consulta con él y no, me dieron, fíjese cuánto tiempo tengo de estar y esto me cuesta 500 lempiras, este ultrafonido, mire. Carlos, o sea, el doctor Chirino no lo ha visto todavía. No, sí, solo me dejaron este papel de acabe, que la fecha, la fecha de acabe. ¿Y qué dice la fecha ahí? Que me dieron para el 22 de... De febrero. De enero de este año, la operación. Y yo me presenté, hasta me fui oscuro y nada, fíjese, nada, nada. Que me dijeron, no, no hay cupo. Y el viernes volví a ir y me dijeron, me dijo la licenciada, no, usted no sabe, usted no sabe que no hay cupo. No, le digo, no sé, le digo, pero le digo yo, paséme a la brigada, le digo que viene ahorita. Y entonces me dijeron que no, que no podían pasarme, pues, a la brigada. Y yo tengo todos los exámenes ya, pues. Entonces no entiendo cuál es la onda de estos agentes del hospital, la escuela. Porque si no lo quiere atender el médico de ahí del hospital, la escuela, debería de atender la brigada, pues, dejarlo que... Sí, y eso es lo que pido yo, pues, que me pasen a la brigada, porque esta semana viene y ya... Y ellos dicen que no, que quién sabe qué, me ponen todo. Y por qué no vale este examen que tengo, este ultrasonido que tengo, pues, que me lo hice el año pasado. Don Carlos, cuando usted me dice que tiene estrechera en la próstata, es que le cuesta orinar, ¿verdad? Sí. Sí, tienen que romperme ahí para orinar, para... Limpiar, hacer una limpieza. Sí, yo necesito eso, y no sé qué hacer, pues. No sé si ustedes me pueden ayudar, porque son periodistas y a ustedes los escuchan todos. Carlos, ¿tiene algún número de teléfono ustedes? Bueno, nosotros vamos a ver una llamada, pero... Sí, sí. ¿Qué número tiene? 32. 32. 67. 67. 84. 84. Eh... 61. 61. Bueno, don Carlos, vamos a dejar esto ahí, a ver si... Si alguien de ahí nos llama, o lo llama a usted para ver si... Si puede generar algo, va, porque esto... Eh... Sea complicado, pues. Sí, porque yo le dije yo a la licenciada, mire, solo yo... Solo yo siento lo que ando, le digo, la enfermedad que tengo. ¿Ah? Ah, y muchos, supuestamente que están jugando con la persona, pues, ellos, ¿ah? Porque ellos vienen de decir, claro, no, no lo podemos operar, no lo podemos operar y vaya a otro lado. Ah, pero uno es escaso de recursos, no puede, pues. Sí. ¿Ah? Muchas gracias, don Carlos. Vaya, que pase un feliz día, oye. Muchas gracias, muchas gracias. A ver qué se puede hacer de esto que está pasando, qué problema ahí en el hospital de la escuela. Yo me imagino que esto lo hacen con la intención de que usted se vaya a un hospital privado. Sí, 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 ese es lo que quieren ellos. Sí, porque el médico se echa un poquito en su tínica privada, ¿verdad? Sí. Sí, es cierto lo que dice. Gracias, Calito. Vaya, vaya. Vaya, está listo. Vamos a esperar qué está pasando ahí, ¿verdad? Saquemos las dos llamadas más, don... Don Walter, vamos a sacar las dos llamadas más y después vamos a ir a una breve pausa comercial. Jutical, Polancho, buenas. Hola, buenos días. Dígame. Buenos días, mi amigo. Dígale, escucho. Estamos denunciando la destrucción del río Guayape. ¿Por qué dice eso? Porque en realidad no hay un control con la minería ilegal que están haciendo aquí en Juticalpa. El río Guayape cada año está más... Bueno, directamente se está perdiendo ya. ¿Hay alguna compañía que esté explotando este río usted? No sé si tienen permiso de explotación de... O son mineros ilegales que están ahí, pero la verdad que el río Guayape está totalmente destruido. Cuéntanos qué está pasando... Cuéntanos qué está pasando ahí, ¿cómo es que...? ¿Por qué dice usted que lo están destruyendo para que nosotros podamos tener una idea? La fuente de agua cada vez está más reducida. Ya el río Guayape no es el mismo de hace 10 años. La deforestación también influye en eso. Entonces, es la denuncia que estoy haciendo yo. Sí. A las autoridades que tomen control de eso. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, mi amigo, que está denunciando esta destrucción del río Guayape ahí. Hay organizaciones que defienden esta cuestión. Bien, muchas gracias. Voy con nuestro compañero Alex Cáceres. Alex Cáceres nos va a informar sobre algunos operativos y proyectos que está organizando ya la Policía Nacional para brindar seguridad en Semana Santa. Vamos con usted, compañero Alex Cáceres. Listo son más de 17 mil miembros de la Policía Nacional para realizar operativos a nivel nacional de cara a la Semana Santa, los cuales se adelantarán dos semanas para garantizar la seguridad a los que toman antes sus vacaciones. Son cerca de 17 mil funcionarios policiales los que están comprometidos en el marco de las operaciones que se va a desarrollar por parte de la Comisión Nacional de Prevención en movilizaciones masivas con APREN, con motivo de las actividades de la Semana Mayor. Y estas actividades de resguardo de la población van a comenzar antes de las festividades de Semana Santa, debido a que muchas personas incluso prefieren hacer movilizaciones previo a la semana. Los elementos de la Policía Nacional, tanto en los patrullajes de prevención en carreteras, balnearios o en sitios que se utiliza por parte de la Iglesia Católica para realizar las actividades litúrgicas, estamos preparados para poder contribuir a disminuir la incidencia de fatalidades relacionadas a estos desplazamientos masivos que se realizan cada año. Por su parte, los miembros del Cuerpo de Bomberos le aconsejan que tomen las siguientes recomendaciones. Abandonen sus viviendas para hacer este turismo interno y disfrutar estas vacaciones de Semana Santa. También deben dejar recomendado primeramente a algún familiar, a algún vecino de confianza y luego dejar desactivados todos los aparatos electrodomésticos. De esta manera, pues, puedan estar a salvo lo que son los servicios básicos. De esta manera, pues, debe estar segura la vivienda, donde nosotros dejamos desactivado todo lo que es la parte eléctrica, el agua potable, el servicio de gas. Y en esa medida, pues, podemos dejar y decir que puede quedar con toda seguridad ese inmueble que se deja solo durante lo que es la semana Santa. Para los propietarios de las unidades del transporte que harán excursiones y no tengan el certificado de la revisión físico-mecánico, se les decomisarán automáticamente sus unidades. Esa unidad y lleva gente en una excursión se va a detener. Esa es la orden. Porque no podemos exponernos a que esta unidad, que no ha pasado su revisión físico-mecánica, vaya a ir a tener un problema. En este caso, en esta demanda extraordinaria, se comete una falta muy grave. Y una falta muy grave se paga con un cuarto de salario mínimo. Y eso significa 2.800 y un poquito más. Los operativos iniciarán a partir del 1 de abril, según el plan de seguridad de las autoridades. Con las imágenes de Luis Afiallos, Alex Cáceres, Hable Como Habla Televisión Digital. Gracias a nuestro compañero Alex Cáceres sobre esta situación que ya está manejando para lo que es la seguridad que debe tener el veraneante, las personas que van a salir y las personas que también se quedan en casa porque hay que ampliar a toda esa persona que trabaja. Dicen que a partir del 1 de abril comienzan aquí ya a trabajar. Bien, las 10 de la mañana, 12 minutos, ¿qué le parece, Don Newman, si nos vamos a una breve pausa comercial y ya regresamos? Gracias compañeros de los estudios. Autonación les presento un resumen de noticias acontecidas el fin de semana en el departamento de Intibucá. En el marco del Día de la Mujer Internacional, en un hotel de esta ciudad, se desarrolló una reunión de liderazgo del Partido Libre, el cual busca como objetivo el empoderamiento de la mujer en política y el defender sus derechos. Y tenemos invitadas de honor y nos acompañan varias diputadas de la banca del Partido Libre, la diputada Sherlia Arriaga, la diputada Linda Donaire, Patricia Murillo, la misma diputada María Luisa Borjas, la compañera ex designada presidencial por el Partido Libertad y Refundación, Belinda Martínez. Y por supuesto nos sentimos sumamente honradas porque las mujeres se sienten agasajadas, homenajeadas, reconocidas, visibilizadas, ¿verdad? Entonces nos sentimos sumamente alegres y en el marco del Día Internacional de la Mujer, pues inauguramos la plataforma política de mujeres libres del departamento de Intibucá. La policía en el departamento de Intibucá capturó a cinco personas, acusadas de diferentes delitos. El comisario Enoch Funes nos brinda más información. Afirmativamente tenemos la detención de Esteban Milla Castillo, del Cancual San Juan, por portación ilegal de armas de fuego, de Saúl Gómez García y de Rolando Gómez García, ambos hermanos, por violencia intrafamiliar en prejuicio de sus propios padres, don Esteban Gómez Sánchez y doña Gregoría García. La captura de Jesús Lorenzo Pérez, del promedio Llamaranguila, por violencia doméstica en prejuicio de María Sabina Sánchez. Y la captura de Olvin Cabrera Ramos, de la aldea Mayer de Jesús de Otoro, por portación ilegal de armas de fuego. ¿Cuál fue el procedimiento que se desarrolló con estas cinco personas detenidas? Todos son remitidos a la orden del tribunal por medio del Ministerio Público, quien a la vez, cuando lo merite, da una medida distinta a la prisión preventiva para seguir el proceso en libertad. Muerte misteriosa El día sábado se reportó una persona sin vida, ya en estado de descomposición, en una montaña de la aldea de Peñablanca, Mazaguari, Intibucá. La víctima correspondía al nombre de Johnny Isaac Cardona Montoya, de 24 años de edad, originario residente en la aldea de Likidambal, Kiriagüira, Mazaguari, Intibucá. Según versiones, el hoyo exiso tenía ocho días de haberse reportado como desaparecido, el cual familiares y vecinos plantearon diferentes hipótesis. Que él le decía que no se tirara porque había una meseta para abajo y no le hizo caso, le decía que allí iba el camino, que ese era el camino, que el otro le decía que era que no miraba y se tiró de un solo y cayó abajo. ¿Qué fue lo que escucharon en ese momento cuando él cayó? Yo cuando cayó abajo, dije el amigo que escuchó a un animal que gritó al fondo cuando cayó. ¿Cómo qué sonido es el animal? Él dijo que es como un abullido de un coyote. Él el sábado anduvo en una fiesta exactamente en Piedra Gorda, anduvo en unas fiestas, ¿y por qué motivo se habrá venido por esos lados? Es que él dijo al amigo que conducía un camino derecho a salir allá abajo de Peñablanca y ahí fue donde se perdió. Pero, latían los perros que yo manejo aquí, como tengo un beneficio ahí, me levanté a la huella de los perros, a la latía de los perros, y al rato de estar escuchando los perros, soné que hubo una tranca, sonó como palo. Y volteé a ver, vi de un celular que iba subiendo ahí, y se internó en esa montaña. Eso sí, lo vi de ahí, rodó una piedra ahí más arriba. ¿Vio que iba una persona caminando ahí? Y se escuchaban voces de dos personas, iban dos hablando. ¿Y ya después no volvieron a escuchar a nadie? Nada, nada. ¿Entonces se puede decir, se descarta que está embrujado en el cerro? Pues no sé, yo no sabría decir, pero yo vi de la lucita, y yo jamás de mi vida tengo 12 años de estar trabajando en estas fincas, que las compré hace 12 años, las compré en el 2005, y nunca había escuchado de un caso raro como ese, estaba hoy. Noticias HCH, Neumann, el señor que acaba de pasar ahorita, que dijo que tenía estrechez en la próstata, dice que están reunidas las autoridades del hospital de la escuela, y nos acaban de llamar, y le van a apoyar. Me acaban de llamar, me pidieron el número de él, el número de teléfono que él anda, don Carlos Alberto Garay, pues ya lo van a llamar para atenderlo, y es lo que nos gusta, ¿verdad? Que hayan autoridades diligentes, y gracias al programa también, porque a la gente se le ayuda. Bien, tengo a una persona que viene a solicitar empleo, doña María Isabel Pineda. Doña María, ¿cómo está? Está reventada, me imagino que necesita usted conseguir algo ahí para ayudar y apoyar a la familia, ¿verdad? Sí. ¿Le escuchamos, María? Ando aquí en HCH para ver si me da una oportunidad de empleo. Sí. Y necesito trabajar. 31-80... 11-60. 31-80-11-60. ¿Y de qué quiere trabajar, María? Bueno, en alguna tienda o de cajera. Levantenme la vista, María, para que la observen allá, que usted, desde el momento que uno llega a la cámara, son personas honradas, responsables, y que quieren trabajar, que quieren ganarse eso de su vida. Entonces, usted en una tienda, de recepción, en alguna fábrica, ¿verdad? Sí, también. ¿En una maquila? También, sí. ¿Verdad? 31-80-11-60. Si usted tiene empleo, tratemos de ayudarle a doña María Isabel Pineda, que ha llegado aquí a los estudios de HCH para solicitar trabajo y el empleo no está muy fácil. Quienes dan empleo a veces es el gobierno, pero ellos ya tienen a su gente, a sus activistas. La empresa privada también ya tiene su personal y no es muy fácil de se deshacer de él. Así que, ojalá tenga suerte, doña María Isabel Pineda. ¿Verdad? Vuelve a hacer el llamado a usted para que alguien escuche y pueda apoyar. Bueno, ando buscando empleo aquí en HCH porque necesito trabajar de cualquiera, en alguna tienda, o de cajera o de recepcionista. ¿Una maquila? Sí, también. Cheque. 31-80-11-60. Lo dejamos ahí, doña María Isabel Pineda. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bien. Continuamos acá. Bueno, me dicen que el compañero Denis Andino tiene una nota ahí que reinicia el juicio en contra de la exesposa de don Pepe Lobo, doña Rosalena de Lobo. Le escuchamos, don Denis. Hoy nuevamente, reinicia el juicio oral y público para la ex primera dama Rosa Elena Bonilla Ávila de Lobo, una ex alta funcionaria que comparece ante los tribunales en materia de corrupción. Circuito que viene siendo señalado por las presiones de la Masi. No obstante, desde la coordinación de jueces en el país, piden no acceder a presiones de ningún tipo. Es de toda naturaleza que uno las escucha por los medios de comunicación, escucha expresiones de una en otro sentido, reformas legislativas que tienden a vulnerar la independencia, como el tema de que el artículo 184 contempla el pavaricato como un delito en donde no puede haber medida cautelar distintas presiones preventivas. Todos esos mecanismos para presionar la decisión de los jueces. Los profesionales del derecho estiman que en dicho circuito en materia de corrupción, la Maxi busca con esta alta exfuncionaria tener un trofeo. Aquí hay una ausencia de conocimiento de normas presupuestarias por parte del Ministerio Público y quieren trabar un juicio que no tiene sentido para tener un trofeo esta gente de la Maxi. Bueno, usted ya está ya la empresa privada cuestionando la actitud de esta organización. Yo tenía también un concepto diferente de cómo iban a actuar ellos, pero ellos llegan a presionar jueces y llegan a presionar fiscales. Sin embargo, contra el sistema estamos peleando y aún así vamos a demostrar la inocencia de nuestros representados. Por eso queremos que la gente acude al tribunal y pueda ver lo que está sucediendo para que miren que nosotros no estamos mintiendo. Ante estos escenarios, los abogados y jueces consideran que dichos tribunales no deben de acceder a presiones de nadie. Siempre hay presiones por funcionarios, funcionarias, grupos empresariales, incluso hasta del crimen organizado para tomar una decisión. Esas son cosas que no se desconocen y como digo, son situaciones que deben corregirse para que tengamos un verdadero Estado de Derecho. Con imágenes de Luis Zelaya para HCH Noticias, Denis Andino. Gracias, Denis. Escucho esta denuncia. Estoy poniendo una denuncia para la morgue de San Pedro Sula. Fije que tenían a mi hermano tirado afuera bajo el solazo, echándole agua con una manguera, como que si fuera cualquier perro. Mi hermanito ya está descompuesto y aún así no lo querían entregar. Esos perros y hacían cuatro días que lo tenían y ahí no lo querían entregar. Tengo llamadas desde Colonia Kennedy. Buenas. ¿Está vos? Dígame. El viernes estuve llamando y me cortaron dos veces. Me costó que me entraba la llamada. Fíjese que yo llamé la vez pasada por una casa que está en venta en el Molinón. Ah, sí, sí. Y entonces fue que el sábado la vamos a estar enseñando. Entonces, para las personas que quieran verla, que hagan cita. Una casa. ¿Le doy el número? ¿Está visto? Sí, repítame el número para que la gente llame. 88 88 5454 9494 333 Para las personas que estén interesadas. Pero eso es con la gente que tenga trabajo, que tenga capacidad de comer, que ahí se va una llamada a gente mejor por curiosear y eso es para gente que pueda comprar un tipo de casa así, ¿verdad? Es un circuito cerrado, una casa de dos niveles y es muy bonito. Esa casa la está vendiendo, ¿verdad? Sí, sí. No, en la doña, pero sí estamos vendiéndola. 88 88 54 94 94 33, ¿verdad? Sí, por favor, Otavito, lo voy a agradecer. Estoy rentando también una casa en la colonia Albarque. Bueno, ya le... Gracias. Gracias, Otavito, le agradezco. Bye. Cheque. Buen día, una pregunta a usted. Colonia Rivera Hernández, San Pedro Sur. Buenas. ¿Qué pasa ahí en la escuela? ¿Qué pasa ahí en la escuela? ¿Qué les están pidiendo? Dinero, morir, piden ahí. Explíqueme, pues, cómo está. Solo... Sí, ahí es, la escuela queda ahí en la colonia central. ¿Se llama la escuela? Demasiado. Carlos Rivera López. Carlos Rivera López. Sí. Ajá. Rivera López. ¿Les piden dinero a morir, dice? Sí, demasiado, esto se pasa, mierda. Ajá. ¿Y qué les han pedido ahorita? Uf, al principio es de... que piden 500 para una cosa, que 25 para otra, que 100 para ti, viera cómo piden piso. Bueno. Demasiado, viera. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias, amiga. Muchas gracias. Ve que hay que estar vivos para... para... para poder responder a estas... a estas necesidades que piden, porque ahora los directores y maestros se ponen de acuerdo con la sociedad de padres de familia y es al padre de familia quien le cae el clavo. Colonia Las Palmas, buenas. Buenos días, Gustavo. ¿Qué tal, amiga? A ti saludándole. Dice que quería que me haga un favor, que me le haga un llamado a Reinaldo Sánchez, que si por favor puede mandar arreglar la calle después de San Francisco de la Paz, que es Campanario. Que ahí ya ni los buses pueden pasar y que él se preocupe por eso, porque si no, después a esa gente no le van a querer dar votos. ¿Cómo se llama la comunidad donde necesita que le vayan a recordar? Campanario, después de San Francisco de la Paz. El Campanario. Sí que ya ni los buses pueden pasar, fíjense. De San Francisco de la Paz. Le vamos a agradecer que por su digno medio le esté diciendo a él para que le escuche. Pero Reinaldo no pertenece a usted. Reinaldo Sánchez. Por eso, pero Reinaldo no es de esa zona, Reinaldo de la Paz. él es de San Francisco de la Paz. Nosotros lo conocemos, vamos a día ya nosotros. Sí. El papá se llama Reinaldo también. Ajá. O sea que... Entonces, fíjense que el parque de San Francisco de la Paz lo han arreglado bien el alcalde de ahí, pero ya de ahí, de Campanario para allá esa calle no sirve. Él tiene unos primos que se llama Aldea de San Antonio y de allí toda esa calle viera cómo está. ¿Y qué es lo que quiere la caída? Que le echen que sea un tractor. raspada, balastral y comportarla. Pues sí, porque fíjense que ya ni los buses quieren jalar pasajeros porque está muy mala. Bien. Muchas gracias, mi amiga. Vaya pues, le vamos a agradecer muchísimo a usted, oye. Pase buen día. Ahí tiene que mandar a Maquinaria el amigo porque si no, él tiene aspiraciones políticas. Tenemos otra persona en estudio, viene a solicitar empleo también, doña Victoria. Es un placer saludarla, que también está reventada y necesita trabajo, ¿verdad? Sí. Díganos, Victoria. Te escuchamos. Yo me llamo María y ando solicitando empleo porque no hay, la verdad. Y mi oficio es soy perito mercantil. ¿Usted es perito, María? Sí. Ajá. Y en tienda, en lo que sea. Sí. De trabajar en una tienda, de dependienta, de una maquila, de conserres. También. Sí, sí. Pero, pónganme el entusiasmo, María, porque la están viendo allá un montón de empresarios, un montón de gente que le pueden dar empleo y si la miran así un poco apagada, no creo que... No, la verdad es que yo estoy dispuesta a trabajar. Eso, lo que necesito es que me den el trabajo y yo me pongo disponible a lo que sea. Sí, sí. Lo que quiero es trabajar, la verdad. Porque usted sabe cómo está el país de complicado, no hay trabajo. Hemos más bien gastado más en dejar papeles que es lo que le dan de trabajo. 87, 50, 50, 29, 81, ¿verdad? Ajá. 29, 81. Sí. Eh, 95, 32, 32 y el 36, 91. Sí. 36, 91. Así que, cualquier persona que quiera apoyarle allá a María Victoria Maldonado, pues, que se comunique con ella, pues. Yo veo una mujer bastante hermosa ahí. Gracias. No, no, ¿está casada? Sí. Desgraciadamente, desafortunadamente. No, no, tranquila. No, yo le hago la pregunta porque siempre es bueno, ¿verdad? La gente, pues, hace las consultas cuando usted llega a otro. Y también hablan sobre la disponibilidad, ¿verdad? sí, yo estoy disponible de trabajar, solo que hasta las 7, digamos, de la noche porque donde yo vivo hasta el último buje va a esa hora. Ajá. Bueno, pero de ahí todos los días, si me quieren dar trabajo todos los días. Bueno, vamos a esperar ahí que la alguien le llame. Repetimos los teléfonos, 87502981 y el 95323691. Bueno, María Victoria nos está diciendo que es perito mercantil, o sea que le entiende también a la contabilidad y puede usted utilizarla para que le ayude a arreglar las finanzas de su empresa, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Victoria. Bueno, gracias. Un placer saludarla. Bueno. Bueno, ya vamos a esperar a ver si... Bueno, aquí casi la gente la apoya, pues, casi nunca perdemos nada en ninguna actividad de nosotros ahí. Fíjate, tengo un aviso, permítame, don... Don Imanzón, no solo quiero leerles ese aviso, miren, yo les dije la vez pasada que había una muchacha que había ganado un viaje para Roatán, y ya le dieron solo el viaje, pero no le dan la estadía ni la alimentación. Si alguien quiere, porque esta muchacha, él entiende la cuestión de la comida, pues, ella se sabe, prepara comida, buffet, comida de Navidad y toda la cuestión, si alguien tiene interés en apoyarla, pues, que me llame a mi número, que me llame a mi número al 3357-9231 y yo la voy, lo voy a poner en comunicación con ella, porque ella, pues, nos ha pedido que la apoyemos así. Lo último, también tengo una persona que en mi familia se está casando, se está casando, y nosotros queremos allí, en el sector de Ojojón, a ver si alguien nos puede conseguir algunos recuerdos para boda y que me llame al teléfono de Kimber al 8890-2678. Voy con llamada desde Colonia de Los Laureles. Buenas. Buenos días. Estabito, buenos días. Dígame. Díjese que quiero poner una denuncia. Ajá. Mire, soy una señora de la tercera edad y fíjense que acabo de ir ahorita al hospital, la escuela, porque tenía cita con el neurocirujano, pero por la entrada de esos guardias que no quieren dejar la entrada a uno, perdí mi cita. Yo soy una persona que vengo desde Ciguatepeque y busco dónde quedarme por la noche y por ellos perdí la cita. Cuando llegué donde el médico dijeron que el día se había ido. Así es que deberían de ser un poquito más condescendientes los guardias que tienen ahí en la entrada porque yo no sé qué es lo que cuidan. Y en realidad que uno no va ni a robar a los hospitales, sino que va porque tiene cita. Yo tenía con el neurocirujano, perdí la cita y ahora tengo que regresar dentro de ocho días y usted sabe que el gasto, la situación, soy una señora sola que ya no trabajo, que por la Teletón he conseguido esa cita y la pierdo por culpa de ellos. ¿Cuál es su nombre, amiga? Norma Argentina Fonseca López. Norma Argentina, ¿y usted dónde está ahorita, Argentina? Aquí estoy en la vía de los laureles. Norma Argentina. Sí, imagínese, uso un aparato ortopédico en el pie y tener que hacer esa gran fila y cuando llego a donde el guardia me dice, no, que usted tiene que traerme, me dice, la cita del neurocirujano, me dice, yo tengo remitida de la Teletón, le digo yo, y por eso es que vengo, lo digo yo. Pero por los guardias que están ahí, perdí la cita y ya cuando llegué ya el médico ya se había ido. Norma, escúcheme, ¿usted no le enseñó la cita al guardia? Se le enseñé y me dijo que necesitaba todos los papeles. ¿Qué papeles? ¿Qué más pedía él? No sé qué era lo que más quería porque yo le enseñé la cita, la remisión de la Teletón, las radiografías que el médico hoy me las tenía que leer porque tengo un problema que no sé si es de operación porque si me remitieron al neurocirujano pues que es de operación. Norma, ¿tiene algún teléfono usted para que la llame? Hay un amigo ahí que no va. Sí, fíjese que tengo el 2227. ¿2227? ¿6642? ¿6642? Sí. ¿Ahí está viviendo usted ahorita en los laureles? Sí, aquí estoy ahorita. Bueno, vamos a tratar de ahí que el amigo ahí que nos está monitoreando ahí en el hospital la llame, oye. Sí, vaya pues al doctor Mayes me toca que me mire, fíjese. Ah, al doctor Mayes. Doctor Mayes es amigo nosotros también. Doctor Mayes. Voy a ver si consigo. ¿Norma? ¿Te acordó? Ok, vamos con la colonia suya para ahora. Buenas. Buenos días, Tabito. ¿Qué tal amiga? ¿Cómo está usted? Bien, fíjese, fíjese que Tabito por su niño medio de cría que por favor fueran al hospital San Felipe. Mire que en la parte de la sala de lo que es Sala Rosa que es oncología que tienen las personas que tienen diagnósticos previos a cáncer o cáncer o cáncer, fíjese que hay una máquina que es para tratamiento de crioterapia. Una máquina para... Y fíjese que tiene ya un mes y medio. ¿Una máquina de quimioterapia? Crioterapia. Crioterapia. Y fíjese, que es para hacer tratamientos previos a lo que es la etapa del cáncer. Y fíjese que tiene un mes y medio de que no la... Bajamos a consulta y dicen que está mala y que la persona que la arregla que anda haciendo otros trabajos. Entonces, no sé si tienen otra persona que las arregle porque solo se atienen a una persona y solo saben decir que no y van dándole largas a lo que es los tratamientos y citas. Mire, yo me di cuenta que porque pregunté la semana pasada sobre estas máquinas y me dijeron que el técnico venía de El Salvador y que ya estaba aquí. Pero fíjese que yo creo que ahí en el hospital hay algunos jodidos que están prácticamente arruinando esta máquina solo para mandar a la gente que se vaya a las clínicas privadas. Sí, fíjese que ya es un mes y medio y nada, Tabito, y es necesario porque imagina hay gente que no podemos pagar y por eso vamos ahí. Entonces, para que por favor ahí presionen, ¿verdad? No sé si pueden hacer un reportaje de esta máquina en la Sala Rosa para que por favor atiendan a las personas porque ya mucho tiempo y usted sabe que esos tratamientos deben ser rápidos por la situación del cáncer, ¿verdad? ¿Cuánto vale una quimio afuera? Mire, no las hemos cotizado pero sí, pero es para crioterapia, crioterapia, quimio, no, crioterapia, entonces tal vez la puedan hacer, crioterapia, sí. Crioterapia. Chequenme, amiga. Gracias, Tobito, muy amable, ojalá puedan hacer un reportaje y ir a presionar, ¿verdad? Sí, 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 nosotros le hablamos al doctor Ewing Cruz y también le hablamos a Marisol que nos cuente cómo está la, porque siento que el hospital San Felipe ha cambiado, siento que ha cambiado, pero ahí hay sabotaje, hay algunos picaritos que se han quedado ahí, se han quedado ahí y el doctor no los cuenta pero a mí ya me han dicho. Colón El Carrizal, buenas. Buenos días. ¿Qué tal amiga? ¿Cómo está usted? Muy bien, Tavo, un gusto saludarle. Dígame. Fíjese, Tavito, que estoy llamando para denunciar a emergencia del Seguro Social. Ajá. Resulta que mi hija se presentó con fiebre alta, vómitos, pero exagerados, no le voy a mentir, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, pues resulta que como siempre, ¿verdad? Costó un mundo para que la atendieran, pero al final entró su turno a consulta con la sorpresa de que la doctora no le quiso dar pero ni siquiera el día de hoy para que ella se pueda recuperar. Le dijo que así tenía que presentarse a trabajar. ¿Cómo va a creer usted esa barbaridad que una persona en un estado de salud como ese se va a presentar más que mi hija todo el día trabaja parada? A mí me parece que eso es una injusticia, deben de ponerse de acuerdo de que le puedan dar al paciente una mejor atención. Aparte de eso, imagínese, para sacar ese montón de dinero, para eso sí son buenos. La doctora esa que la atendió es una tal Alejandra Valladares del Seguro Social de las clínicas de emergencia. ¿Esa Alejandra Valladares no está por casualidad en la clínica número uno? Pues no sabría decirle, Tabito, porque es que yo acabo de platicar ahorita con mi hija y ella fue la que me dijo eso. Le digo que es una... Una delgadita. Sí, delgada, exacto. Trigueña, algo de algo, trigueña no. Le digo porque la vez pasada yo fui así, afónico. Ajá. Y yo ocupo para poder estar aquí en pantalla y necesito la bomba y le dije a ella que me diera, le voy a dejar la incapacidad de hoy, me dijo, pero mañana. Y yo al día siguiente aparecí peor. Entonces, no sé, me parece que la gente hay que evaluarla. Hay que evaluarla, la gente, no hay que ser tan grosero. Si el seguro no es de ella, pues, si ella también es humana, pues. Le dije, el diagnóstico que... Exacto, exacto. El diagnóstico que le dieron a mi hija es una amigdalitis aguda. Ajá. Y a ver... Una fiebre sin exagerar, le fue algo leve, pues con una inyección se puede calmar y todo y no le quiso dar ni siquiera un papel que ella estuvo en consulta y usted sabe cómo son en los trabajos de delicados, más que ella trabaja en una compañía financiera. Ok. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, las 10 de la mañana, 39 minutos, 10 con 39. ¿Qué le parece, Uniuma, si vamos con un resumen desde la zona oriental con nuestro compañero Julio Ruiz? Vamos con usted, Julio. Se registra el primer ahogado en este verano. La persona fallecida se trata de Ángel Enedilio Rodríguez, castellano de 43 años de edad. Padecía de epilepsia. Según relatos, él sufrió una convulsión en el momento que se refrescaba en una poza ubicada en el municipio de San Matías. Ángel Enedilio Rodríguez, castellano, es de San Matías y tipo 4 de la traida el día de hoy se sumergió a la poza el famoso de Retén y él tiene antecedentes de ser epiléctico, probablemente le dio convulsión en la poza y entonces se ahogó, se hizo una causa de asfixia por sumersión. 43 años de edad. Sí, joven, ¿verdad? Residente en San Matías. Prácticamente no hubo nada que hacer aquí en el municipio. No, en este caso cuando yo lo sacaron de la poza ya venía sin vida, se trae para averiguar, sin embargo, pues ya encontramos que está sin vida. 10 de la mañana con 40 minutos me están diciendo aquí que está de cierto octavo, me dice deberían de supervisar ese hospital, porque es cierto si hay que hay alguna hospitalidad. Bien, vamos con nuestro compañero Julio Maldonado que está ahí con una actividad que tiene el señor presidente de la República. Vamos ustedes, Julio. Gracias, compañero, en el estudio vamos a escuchar brevemente el presidente de la República autodinahora la función para darle la seguridad al transporte a nivel nacional. a los demás. Pero quienes sufren más es la gente que ha estado expuesta a este fenómeno. Y si lo miramos en el contexto del sufrimiento de un pueblo que llegó a ser catalogado el país más violento del mundo con 90 muertes por cada 100.000 habitantes ahí estamos hablando de algo que jamás debemos de olvidar. Y como lo he dicho en foros internacionales el mundo debe contribuir con Honduras en analizar a profundidad las características de este fenómeno porque no es cualquier fenómeno. haber perdido 67.000 vidas repito 67.000 vidas a causa de un solo fenómeno delictivo como el que hemos vivido los últimos 15 años es una verdadera tragedia y yo le pido a los hondureños no nos acostumbremos a ver eso como normal no es normal debe de ser algo que nos ponga en alerta permanentemente jamás debemos de permitir que se mire como algo a lo que nos acostumbremos porque una vida no tiene precio es tan grande el valor que es imposible definirlo en términos de qué es lo que vale para una madre para un hijo para un estado hablábamos recientemente que en la guerra del 69 tuvimos bajas durante la época de los 80 de la guerra fría también un fenómeno como el Mitch nos llevó muchas vidas pero ni sumados todos esos fenómenos superan los 67.000 seres humanos que han perdido la vida a consecuencia de esta descomposición social y que ha estado este fenómeno dirigido por el crimen organizado maras pandillas que asesinan que ahora no tienen ningún tipo de resquemora en decir si me dieron una orden y le quité la vida a fulano sotano mengano o a dos tres personas eso no debe ser algo que lo miremos con ligereza tenemos que realmente dimensionar a lo que nos estamos enfrentando para que la sociedad y los tomadores de decisiones tengamos claro de qué estamos hablando por eso también hoy hay que reconocer la indolencia la desidia el abandono de la gente más humilde dos ejemplos que recientemente se han comentado en aldeas y caseríos muy lejanos donde los grandes influenciadores de las comunicaciones no tienen idea ni cómo se vive o los grandes académicos tampoco la gente ha sufrido la embestida de la criminalidad organizada no solamente violentando la integridad física de la comunidad en general sino se focalizan en las niñas obligan a la gente a sembrar a cultivar para vivir de ellos es una esclavitud traída a tiempos actuales eso es lo que ha estado ocurriendo en varias comunidades no solamente en Guayape en Olancho sino en otras comunidades y por lo menos yo no puedo hacerme el que miro para otro lado sabiendo que eso está ocurriendo no, si desde una cámara aquí es fácil desde un escritorio aquí es fácil ver solamente lo que ocurre en la ciudad o desde una aula de clase es fácil desde un púlpito es fácil desde una oficina de las nuestras en el gobierno es fácil solo voltear a ver para el otro lado pero es tan hondureño y tan ser humano el que está allá en Olancho en Guayape como cualquiera de nosotros aquí poner en números los informes es fácil ponerse en los zapatos de la madre que no puede dejar de decirle a su pareja a su esposo no te metas porque si te metes a defender a nuestra hija la van a matar a ella y a nosotros también eso es lo que ha estado pasando yo pido a los académicos a los medios de comunicación que hagamos la investigación a profundidad no solo en Guayape sino en otros lugares para que también dimensionemos la tragedia humana que se ha estado viviendo el otro ejemplo es el del transporte es cierto es cierto los dueños de transporte han venido siendo sometidos a un proceso constante de extorsión y eso no se puede negar ni voltear la vista para otro lado pero también el conductor el ayudante es el que termina es el que termina siendo asesinado por esta máquina de matar sus familias el asalto cuando van bajando de los buses o adentro de los buses por eso es que ahora nos estamos focalizando en construir una institucionalidad que se coordine porque hemos logrado ser el país del mundo que más ha avanzado en tan corto tiempo ante semejante tragedia porque logramos que la institucionalidad se coordinara pero lo que se complicó durante 20 años no lo vamos a resolver ni en 4 ni en 5 ni en 6 es un proceso sostenido nosotros haremos nuestra parte el presidente que venga en los próximos años después del proceso electoral estoy convencido que va a seguir porque este será un clamor popular porque tenemos que levantar a flor de piel y tener los debates francos y sinceros sobre qué es lo prioritario un estado tiene uno de los bienes primarios a cuidar que es la vida de su ciudadano si no hay seguridad no hay crecimiento económico si no hay crecimiento económico no hay empleo no hay oportunidades no hay dinero para poder colocar en los otros servicios públicos que el estado que las municipalidades tienen que dar o un buen salario de parte de los empresarios a sus trabajadores y aunque lográramos un día tener cero incidencias delictivas o una semana yo le pido por favor a los que vienen no vayan a caer en el error de bajar la guardia porque podemos volver a retroceder y a estar en una situación peor yo quiero también destacar que en esta lucha no solamente ha estado clara la decisión política ha estado claro el sentimiento del deber de una cantidad importante de jueces de fiscales de policías de militares de agentes de inteligencia que ofrendaron su vida por ustedes y por nosotros sin conocerlos y creo que no puede ser que una sociedad no reconozca la entrega de aquellos que dicen no tengo idea a quien voy a defender hoy pero estoy dispuesto a dar la vida por él o por ella ese es un gran desprendimiento esa es una dimensión humana extraordinaria y por eso nosotros siempre debemos de recordar a nuestros héroes porque si no en las próximas generaciones no habrá ese incentivo moral esa esperanza de poder destacar frente a los demás por ese desprendimiento de servicio sin nuestros policías sin nuestros soldados agentes de inteligencia fiscales y buenos jueces no estuviéramos avanzando hoy como estamos avanzando así de claro por tanto yo agradezco a los hondureños que cada vez que miran a un operador de justicia le dan su colaboración su apoyo hoy también hoy también se trata de hablar de cómo vamos a trabajar con el sector transporte es fundamental que los botones de pánico que las cámaras estén disponibles para poder monitorear y reaccionar de forma pronta hoy comenzamos con una primera etapa para ciertos barrios para ciertas rutas perdón pero queremos también que sepan que vamos en el incremento y eso requiere mover policías hacia esta fuerza mover policías militares agentes de inteligencia la fuerza nacional antimara y pandillas que ha evolucionado de la fuerza anti extorsión que conoce la forma de operar de estos grupos criminales y en el marco de Fusina toda la institucionalidad estaremos detrás apoyando a esta nueva fuerza nacional de seguridad del transporte siéntanse a los primeros miembros de esta fuerza totalmente respaldados con toda la institucionalidad del estado ustedes son la punta de lanza en el tema del transporte público pero también después viene un incremento hacia esta unidad y ahí viene la pregunta ¿cómo priorizamos los recursos? ya terminamos de ir a todos los departamentos para evaluar con Fusina los resultados y no hay un departamento no hay un municipio donde no nos digan necesitamos más policías necesitamos más patrullas necesitamos más policía militar queremos más presencia de la fuerza nacional antimaras y pandillas eso es una realidad pero sé que tenemos que atender otras necesidades pero la número uno es la vida y de repente no es necesario ni hablar de más presupuesto sino de encontrar en el aparato del estado cómo se redefine el apoyo para estas instituciones pero que ocupamos más policías militares se ocupa porque sólo con 100 no va a resolver Alan que necesitamos más policías de la policía nacional también porque sólo con 100 no va a resolver el subconvocionado Alan así están planteadas las cosas y tenemos entonces que tomar decisiones recursos nunca van a ser suficientes la sabiduría del ser humano es priorizada y se prioriza en función de los valores más importantes de un estado y en ese sentido yo quiero precisar que la coordinación efectiva con el ministerio público con jueces con magistrados con la policía nacional fuerzas armadas dirección nacional de inteligencia fuerza nacional antimaras y pandillas ahí está la fortaleza y al mundo criminal decirle algo claro esto ya comenzó esto no se detiene pueden sacar un video dos tres pueden llamar pueden hacer esto lo otro el pueblo hondureño sabe que merece vivir en paz y tranquilidad y para eso ya decidimos hace mucho tiempo arriesgarlo todo porque ese es el deber nuestro y aquí solo tiene dos opciones honduras o quedarse quedito seguir haciendo tranquilamente lo mismo o redoblar esfuerzos y donde se agreda y donde se genere terror y donde se suplante al estado para abusar del pueblo hondureño ahí tiene que estar la institucionalidad para poner orden y capturar hasta el último de los miembros de cada banda mara o pandilla y ponerlo ante los tribunales y si en ese proceso es necesario bajo los protocolos que ya saben nuestros operadores de justicia hacer uso de la fuerza están totalmente legitimados para hacer uso de la fuerza hacer lo que se tenga que hacer para que prevalezca el estado de derecho y eso es cuidar a los ciudadanos ese es el compromiso en ese sentido también quiero destacar algo que no había visto antes y que creo que los miembros de Fusina lo han visto es ese compromiso de los alcaldes en su gran mayoría de apoyar ellos saben que si mejora la economía mejoran sus municipios maestros ahora hablando de cómo trabajar en conjunto para afianzar principios y valores en los niños desde el kinder iglesias queriendo participar artistas deportistas así es que nos tenemos que unir todos de eso se trata si nadie quiere vivir en sus obras el resto de su vida si los que somos padres o somos abuelos pensamos en cómo van a quedar las generaciones nuestras nadie quiere que nuestros hijos y nuestros nietos pasen por una tragedia todos queremos que vivan en un país en paz en prosperidad que crezcan alegres felices que tengan oportunidades eso es lo que andamos buscando pero no es únicamente con buenos deseos que se resuelva este tema es con una voluntad clara y firme y compatriotas yo termino diciéndoles lo siguiente allá en el 2011 2010 nadie decía nada del tema del narcotráfico muy pocos se atrevían a decir del fenómeno delincuencial que estábamos viviendo unos por temor y otros porque eran parte del problema ahora todo el mundo habla y es bueno ese es un gran avance porque ya el temor poco a poco va bajando pero no olvidemos nunca que el principal propósito de un estado es cuidar a su gente es que se respete el derecho a la vida el derecho al trabajo el derecho a la educación a la salud que en esta situación que hemos vivido ha estado sumamente maltrecho todos los derechos fundamentales de la sociedad yo ahora nuevamente desde Honduras le digo a Naciones Unidas y a la OEA es cierto la doctrina de los derechos fundamentales de los derechos humanos indica que si alguien del estado se excede violenta los derechos fundamentales de los ciudadanos yo les pregunto ¿y cómo se debe de llamar entonces los relatos que nos acaban de hacer en Guayapa en Olancho? ¿cómo estos delincuentes agarraban a las niñas las raptaban y las dejaban ir hasta que ya estaban embarazadas? ¿es ese o no es una vulneración a los derechos fundamentales? ¿es una violación a derechos humanos o no? cuando alguien de ustedes miembros de la prensa le pregunta a grupos a personas que se capturaron de mareros y le preguntan ¿y usted es responsable por la muerte de lo que lo están deteniendo? y dicen con claridad sí porque el barrio tal me ordenó porque el liderazgo de la otra mara le ordenó y cuando asesinan a estas personas no hay violación de los derechos fundamentales y no es el derecho a la vida un derecho fundamental ¿cómo le quieren llamar? bien gracias compañeros de los estudios estas han sido las palabras de parte del presidente cuando ha sido bien claro de que prácticamente se va arrinconando poco a poco a los grupos delictivos de nuestro país y los que hoy se sienten seguros ya con esta nueva institución que se ha iniciado el día de hoy se espera brindar una mejor seguridad a la población en cuanto a los buses urbanos interurbanos a nivel nacional así como también a la población en general con este contacto en vivo regresamos a los estudios principales de su canal HCH Televisión Digital